Hola amigos de YouTube, hoy les voy a explicar en este vídeo que es lo que pasó con Whatsapp, Facebook, Instagram y toda la familia de aplicaciones dependientes del querido Mark Zuckerberg Bueno, como les explicaba, Whatsapp utiliza un servidor para enviar imágenes, recibir entre otros contenidos multimedia Como por ejemplo audios, videos, aplicaciones y demás archivos que quieras enviar por la plataforma Al presentar problemas con los servidores, no podemos estar habilitados a realizar determinados tipos de acciones Pero Facebook en su cuenta oficial de Twitter descartó en su comunicado que se trataba de un ciberataque Por lo que refuerza la teoría de que poseen inconvenientes en los servidores Así que esperemos que se solucione pronto Eso es todo amigos de YouTube Los espero ver en otro vídeo Gracias, bye bye